La Iglesia de Rema 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 Y para nosotros nos da mucha alegría el saber que al proveer agua limpia, al proveer comida para estos niños Sabemos que no tienen que salir a larga distancia a buscar esto Y bueno, también en él, en la libertad de mujeres que están siendo traficadas Tuve la oportunidad de viajar a India con mi esposa hace dos años Y mirar todo esto de cerca y la verdad nos impresionó muchísimo Siempre estábamos orando, ¿por qué me involucré? Porque hace como dos años y algo orábamos al Señor y al Señor Queremos participar o queremos predicar socialmente también, de una manera social Dinos dónde podemos asociarnos, cómo podemos ser vos Y bueno, durante todos esos meses, donde quiera que me metí a salir El tema de encontrar el tráfico humano, así que dijo, bueno, creo que por aquí va Actualmente acabamos de comenzar un refugio en Costa Rica Uno de los países más hermosos turísticamente Pero lamentablemente al ser legal la prostitución Ha sido un puerto muy grande también para el tráfico humano Me da mucha alegría ser parte de esto, creo que es un trabajo muy grande Creo que es un problema, es un monstruo enorme Pero también si nosotros salvamos una vida a la vez Yo creo que se estaciona el trabajo Y bueno, la gente puede conocer más a través de ingresar en internet DanielCalveti.org o SOSResponse.org Así que ahí conocen más de lo que estamos haciendo Y que no importa en qué lado del mundo, también la gente puede ser presente Chévere, pues si ya saben, pueden entrar a esa página Si de repente quieren saber un poco más Si quieren instruir un poco más con respecto a esta asociación Y pues nada, estaremos orando para que el Señor nos siga escurriendo Y siga estando con ustedes en esa bonita obra que están haciendo Lo importante es impartir el amor del Padre Y sabemos que esas muchachas y esos niños lo necesitan Y hablando de amor del Padre También pudimos ver que tienes un canal junto con tu esposa de videoblogs Un canal bien familiar, bien bonito Yo los veo y digo, wow, qué hermosos Y cuéntanos, ¿de qué surgió ese canal junto con tu esposa? Amamos mucho la familia, creemos mucho en el matrimonio El matrimonio es un diseño divino No es un diseño de nosotros los humanos Y queremos ser igualmente portavoces de ese diseño divino Yo creo que la herencia de familia o el valor por la familia Fue algo muy marcado o heredado de mis padres Muy fuerte Siempre Chary, mi esposa, dice A Daniel lo entrenaron sus papás para ser un buen esposo y un buen papá Considero que obviamente no soy un perfecto papá y esposo Pero vivimos rendidos a Dios Queremos hacerlo mejor por... No podemos estar estancados en lo que se ve mal, imperfectos Queremos... Puesto los ojos en Jesús, como dice la Biblia Queremos hacerlo mejor por levantar una generación que ame a Jesús Por tener matrimonios no perfectos, pero sí rendidos a Dios Y bueno, escribimos un libro juntos, Chary y yo, para matrimonios Que se llama Construyendo un matrimonio saludable Lo pueden conseguir a través de las redes sociales Pero este libro ha despertado otro lado del ministerio Aparte de la música, que me fascina mucho Y bueno, donde Chary y yo vamos a compartir conferencias de matrimonio A conversar con los matrimonios Pero nos dimos cuenta, obviamente, que la demanda es mucha Y no tenemos todo el tiempo para, verdad, ir Así que decidimos hacer, a través de nuestro canal de YouTube Distintos videoblogs pequeños De cápsulas para matrimonios y familias Así que nos metimos a grabar alrededor de más de 25 De los primeros 25, ahora vienen otros 7 más videos Creo que en el canal hasta ahora hemos sacado como 15 Salen bisemanalmente Así que bueno, toda esa gente que les interesa Uno, suscríbase a mi canal, Daniel Calvetti, en YouTube Y ahí les van a llegar las notificaciones cada vez que sale un nuevo video Y bueno, y vean los 15 pasados que les va a bendecir Me da mucha alegría porque lo que comenzó como un videoblog Obviamente el público de estos videos no es tan grande como el de la música Es un público más exclusivo Me da alegría y me da tristeza Alegría porque es un público fiel y constante Tristeza porque esto debería ser algo No porque seamos nosotros Me refiero al tema de familia Debería ser algo de mucha prioridad para la gente Me da risa porque cada vez que la gente oye Retiros de matrimonio, conferencias para matrimonio Lo primero que le viene a la gente Voy a asistir porque tengo un problema Y no, esto es como los carros Si tú no le cambias el aceite al carro cada cierto tiempo Se te va a dañar El matrimonio es lo mismo Hay que darle mantenimiento todo el tiempo para bien Mantenimiento que nos fortalezca Mantenimiento que nos ayude Este libro que sacamos Construyendo un matrimonio saludable Lo dedicamos a tres tipos de constructores Número uno, a los que están construyendo desde cero Esos son los recién casados o los que se quieren casar Porque también hay un paréntesis grande Dice una estadística que el 70% de los jóvenes Dentro de la iglesia, solteros Dentro de la iglesia, no estoy hablando del mundo No quieren casarse La primera razón, no quieren repetir Las malas experiencias del pasado de sus padres La segunda razón es que estamos viviendo En un mundo tan independiente Que ellos piensan que solos están mejor Ambas son mentiras totalmente diabólicas Y bueno, estamos tratando de levantar Una generación de jóvenes Que aunque no se casen mañana Por lo menos abran esa página en blanco Y digan, señor, cuando sea el momento Quiero que sepas que estoy listo Para que llenes esa página en blanco No sabes la cantidad de jóvenes Después de las conferencias Vamos a muchas conferencias de jóvenes también Y aprovechamos de sembrar cosas de familia Y la cantidad de respuestas Que recibimos después es muy buena El segundo tipo de constructor Al cual dedicamos este libro Son a los que se la pasan Siempre remodelando algo en el matrimonio Es ese mocharillo Siempre buscando qué mejorar Qué poner Siempre hay algo que aprender Y número tres El tercer tipo de constructor Son aquellos que una vez construyeron algo Pero lamentablemente se destruyó Y tienen que volver a reconstruir Uy, ese sector es muy grande Y yo creo que Jesús vino a la cruz Por ese sector Porque de hecho Todos que estábamos destituidos De la gloria de Dios por el pecado Porque hicimos algo que estuvo mal Y se destruyó Y Jesús con su gran amor Viene a restaurar Estoy consciente Estoy consciente que le estoy hablando A tanta gente Que lamentablemente se divorciaron Tal vez le estoy hablando De un matrimonio Que están a punto de divorciarse O están en un conflicto muy difícil Ahora mismo Sabes cuántos padres y madres solteras Que mis respetos para ellos Están criando a sus hijos solos Y que tal vez piensan Que ya no hay otra oportunidad para ellos Su vida son sus hijos Sus trabajos Y son aplaudibles Y admirables por eso Pero la verdad Sus corazones están cerrados Porque dicen ¿Será que habrá otra oportunidad para mí? Y yo vengo a pararme hoy Y voy a decir Dios es Dios de nuevas oportunidades Siempre y cuando tú lo deseas Pero conozco a Dios Que restaure la nueva vida Por eso estamos todos aquí Porque nos vemos bonitos hoy Y tranquilos y bien Pero si la gente supiera De dónde venimos Yo soy el resultado De unos padres que Estaban en un infierno literalmente Mi papá se fue de casa Duró dos años fuera de casa No habían conocido el amor de Jesús Le dijo a mi mamá Que no volvería a casa Se fue No sé No hay alcohol Mujeres Todo Mi mamá pasó dos años Permitiéndole a Dios Que cambiara su mal carácter Porque ella sabía pelear Y pelear bien Y herir bien Proverbios dice Que la esposa tiene el poder Para pisotear al hombre Con sus palabras O para levantarlo como un rey Y mi mamá estaba del lado De dañarlo So esos dos años Dios lo utilizó Para moldear el carácter De Jesús en ella Para que cuando mi papá Regresara a la casa Mi mamá estuviera Le presentara a Jesús Con su vida Con su ejemplo Mi papá regresó a la casa Le pidió perdón Recibió a Cristo Como Señor y Salvador Le dijo lo mal Que le estaba yendo Que no Que nada había tenido éxito Y producto de esa reconciliación Nazco yo Yo soy el producto De una generación Que estaba destruida Pero que experimentó La restauración de Dios Lo cuento Porque la gente Ve matrimonios Como los medios de char Y dice Ay pero que lindo No El matrimonio funciona Pero hay que trabajarlo Hay que luchar muy fuerte Para que funcione Y si se puede Dios da las herramientas So que bueno tu pregunta Porque me da alegría Que la gente No solamente me conozca Por la música La música dura Aquí en el stage Dos horas Pero después que uno se baja Uno sigue siendo Papá, esposo Humano Amigo Gente, hermano Entonces Ahí donde realmente está El mostrar A nuestro Señor Jesucristo Y no es una tarea fácil Pero si se puede Gracias a Dios No me parece muy lindo Porque se dice Que el primer ministerio Que el Señor nos da Es vuestro hogar Oh si Entonces bueno Que aparte de querer Ministrar con tu música De querer mostrar el amor De Dios con tu música También quieras mostrarlo Con tu hogar Con tu familia Eso es muy lindo Quiero decir algo Perdón que interrumpa Lesca Que algo muy fuerte Que siento en mi espíritu Decir y es No porque No porque tu matrimonio No resultó Le hablo a la gente Que se le ha destruido algo No porque no te criaste En una familia Donde Verdad Te dieron Un buen ejemplo No por eso Debes dejar Que tu futuro Se marque Espero haberme explicado bien No porque no tuviste Jalgo No quiere decir Que tu No lo tengas Para darle Una futura generación Le hablo a gente Que tienen hijos Padres solteros Que tienen hijos No porque tu sufriste Tus hijos Tienen que sufrir Tus hijos se van a casar Y les va a ir bien Y esas son las palabras De bendición Que tienen que estar Sobre ellos Tus hijos Les va a ir bien El futuro Que Dios tiene Por el frente De ti Es bueno Así que Espero que se entienda No podemos marcar Por las experiencias Del pasado Una generación Que viene En el futuro Amén Gracias por esa palabra Me toca bastante Y Bueno En esta oportunidad Tu esposa No pudo venir Pero le mandamos Un saludo Desde Francia Desde Río Internacional Un beso Daniel Hemos visto también Por tus redes Que acabas de sacar Una nueva canción Tú estás aquí Tú estás aquí Una palabra Bien poderosa Una afirmativa Tú estás aquí Esa canción ¿De qué momento surgió? Tú estás aquí Surgió En una sala hospital Fuimos a visitar A la mamá De unos amigos Muy muy queridos De nosotros Ella estaba En terapia intensiva Estaba porque partió Con el Señor Realmente nos invitaron A despedir Sus últimas horas Eso es un momento Muy difícil Pero se tornó Tan hermoso Porque esa es la palabra Pidieron Como estaba En terapia intensiva Pidieron permiso Para nosotros Entrar Llevar la guitarra Así que Habíamos como Diez personas ahí Entre familia Mi esposo y yo Y comenzamos a levantar Un altar de adoración Ahí en plena Sala de hospital Se nos olvidó Que estábamos En un hospital No por el ruido Que estábamos haciendo Sino porque Nuestro enfoque Ya no estaba En despedir A la mamá De nuestros amigos Sino estaba en Jesús Dueño de la vida Soberano de todo Comenzamos a adorar Al Señor Yo abría mis ojos Y veía a las hijas De 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 La hermana Que estaba en cama Con las manos levantadas Llorando Todo el mundo adorando Fue una atmósfera Que no había duda Que la presencia de Dios Estaba ahí Y de repente Comienzo a tararear Por primera vez Tú estás aquí Tú estás aquí Y le digo a un amigo Que está al lado Saca el celular Graba esto Por favor Está nuevo Está saliendo ahora Y esas son las mejores Las que no van a salir De otra manera Vienen inspiradas Por Dios Así que ahí sale Tú estás aquí Tú estás aquí Es obviamente Reconocer la presencia De Dios Jesús dijo Que no nos dejaría huérfanos Que Él mandaría Su Espíritu Santo Que estaría con nosotros Todos los días En cualquier momento Nunca estaríamos solos Pero hay un poder Te reconoce Que ya no está pendiente De otra cosa Si no es Dios Su conducta cambia Comienzan a levantar las manos Hay una Una verdad Un ambiente de reverencia No sé De intimidad Con la presencia de Dios Es el mismo caso De la mujer Del flujo de sangre En la Biblia Te acuerdas 12 años Con un flujo de sangre Que los médicos Ningún médico Ni toda su influencia Ni sus recursos Podían cambiar su situación Sin embargo Ella reconoció Perdón que predique aquí Pero aquí No, tranquilo Sin embargo Ella reconoció Que Jesús Estaba pasando por ese lugar Y su actitud cambió Cambió porque dijo No me importa Qué opina la gente No me importa Si me tengo que atravesar Entre medio de la gente Si tan solo yo llego A tocar el borde Del manto de Jesús Yo voy a ser sanada Y esa actitud De ella Porque reconoció Que la presencia De Jesús Estaba allí Produjo un milagro Sobre nuestra vida Entonces quiero decirle A toda la gente Que me está escuchando Qué pasa Si te mantienes Reconociendo La presencia de Dios Esta canción Me fascina Porque al final dice Todo estará bien Todo estará bien Porque tú estás aquí Tú estás aquí Eso es para cantarle Nuestra propia alma Decirle Tranquilo Jesús está en mi barca Todo va a estar bien Todo va a salir bien Así que Estamos súper emocionados Con este nuevo sencillo Lo he cantado Un par de países Hoy la voy a cantar Aquí en París También Así que Oro que sea Mucha bendición Para mi gente Los acompaño En su proceso de vida Pero sobre todo Los conecte A adorar Con la presencia De nuestro Padre Celestial Para todos esos músicos O gente como yo Yo soy fan De tocar mi guitarra Todos los días O casi todos los días En mi casa Y adorar con mis hijos Y mi esposa Hasta pusimos En las redes sociales Ver las notas De la canción La partitura Sencilla Para que la gente Pueda tocarla Y bueno Me parece Que es una herramienta Más para el cuerpo de Cristo Amén Yo la escuché Me encantó Ay gracias Muchas gracias Pues sabemos Que también va a ser De gran bendición El día de hoy Pues sabemos Que también Él está aquí Sí señor Y Daniel Cuéntanos un poco Sobre tu ministerio ¿Cómo reconociste Tu llamado? ¿Cómo dijiste Que tu señor Estaba llamando? La verdad Desde chico Me criaron En la iglesia Este ¿Cómo reconocí Lo que estoy haciendo ahora? No Me di cuenta No me di cuenta Me di cuenta Porque Por lo que Pasó Me imagino En el camino Por ejemplo Lo de la música Me di cuenta Porque Recuerdo Eso sucedió Hace muchos años atrás A mí me gustó Yo pensé Que iba a terminar Como mi papá Predicador Aunque soy predicador Pero Solo predicar la palabra No veía nada En la música Pero en una campaña En la iglesia Donde asistíamos Para aquel entonces En Houston, Texas Me acuerdo El pastor Dijo Daniel Yo sé que te toca Predicar hoy Pero resulta Que pasó algo Con el líder De Alabanza Y no va a poder estar Y sabemos Que tú tocas la guitarra Te molesta Si diriges Un par de canciones Con la guitarra Y yo le dije Pastor Yo nunca he hecho esto Tú sabes Sé tocar la guitarra Un poco Pero solo Me sé tres tonitos No, no Pero dale Necesitamos que nos ayudes Y bueno Con mucho nerviosismo Agarré la guitarra Comencé a cantar Una canción Tenía los ojos cerrados No porque me quería Espiritual Sino porque estaba Muy nervioso Cuando abrí los ojos Vi que la gente Estaba algunas llorando Otras con las manos Levantadas Otros arrodillados No sé Y cerré los ojos Porque me asusté mucho Cuando terminó El tiempo de Alabanza Y en la reunión Esa noche Mucha gente se acercó Diciéndome Daniel Yo creo que tú tienes Talento para esto El Señor te ha ungido Para dirigir la Alabanza Y yo le dije ¿Qué es Alabanza? ¿Qué es Adoración? ¿De qué me están hablando? Entonces el pastor Me recomendó Daniel Yo necesito Que tú te instruyas Acerca de la Alabanza Y la Oración Es cuando yo comienzo A ir a congresos De Alabanza A estudiar ¿Qué era todo esto? ¿Por qué nacimos Para adorar al Señor? Y bueno Ahí cobro todo sentido Yo resumiría Tu pregunta Diciendo Que yo creo Que el llamado Tiene como tres partes No sé si se puede entender Pero el primero Es cuando Dios te llama Que no te das cuenta El segundo Es el dinamismo Del llamado Que es ese talento Que comienza a salir Natural de ti Y el tercero Es la secundación De ese dinamismo Que es cuando La gente Que te rodea Que te ama Te quiere Te admira Comienza a decir Daniel Yo creo que tú tienes Talento para esto Eso le pasa A un deportista Un deportista famoso No llega ahí Sin antes alguien Secundar Un talento que Dios No sé si se entiende Lo que acabo de decir Tal vez esto Es para todos los jóvenes Que me están escuchando Ahora mismo Que dicen ¿Para qué soy bueno? ¿En qué será que Dios Me va a usar? ¿O qué? ¿Cómo le puedo servir a Dios? Pero número uno Usted siga Sigue haciéndole fiel a Dios Sigue amando a Dios Con todo tu corazón Pero Vas a comenzar A escuchar eso Una secundación De gente Que está viendo Algo que Dios Está poniendo en ti Yo creo que por ahí Yo creo que por ahí Debes irte Porque la Biblia dice Que pone el querer Como el hacer Dentro de nosotros Hay gente que son buenas Para escribir Hay gente que son buenas Para cantar Para tocar algún instrumento Para administrar O sea Somos un cuerpo Entonces En lo que está floreciendo En tu corazón Ese talento Viene de Dios Sencillamente Por las manos de Dios Síguelo practicando Muchos músicos Me preguntan ¿Cómo puedo? Tengo canciones ¿Cómo puedo viajar El mundo? Y yo le dije El mundo se comienza A viajar Cuando tú comienzas A viajar En tu propia iglesia Tus mejores canciones Tienes que escucharlas A tu iglesia local Comienza a hablar Tus mejores predicas En tu iglesia local Habla con tu gente Habla con tu pastor Porque la iglesia local Es el taller Donde tú practicas todo Y donde tú ves Que funciona Que no Que hay que afinar Que no hay que afinar Entonces No sé si sirve Todo lo que estoy diciendo Pero Espero que pueda ayudar A alguien Claro Allí es Donde nos cuidemos El Señor siempre nos sorprende Con sus planes Son más altos Que lo de nosotros Totalmente Han pasado años De lo que estoy haciendo A Lesca Y Uno Es como si viviera Mi sueño Nunca me creo Nada de lo que estoy pasando Mi esposa dice Quédate así No despientes Y dos Me sorprende tanto La misericordia Y la gracia de Dios Tan increíble Porque Tú puedes tener Un talento impresionante Pero Pero si su gracia No No es el vehículo Que lleva eso Por más que nosotros Nos esforcemos No No hay una fórmula Que le pueda decir Esto es lo que tienes que hacer Para Para No sé Desarrollar un ministerio Tener éxito Un ministerio El éxito lo da el Señor Bueno Lo único que sí puedo considerar Vivirlo fiel Vivirlo puro a Dios Vale el esfuerzo Decirle no al mundo Por vivir para Jesús Hacen las cosas mías Y aún no hay otra imperfección Decir ¿Sabes qué Señor? Vale el esfuerzo Vivir para ti Vale el esfuerzo Decir que Aquí está mi vida Y yo creo que así comenzó Todo lo que estoy haciendo Y bueno la verdad Que hemos pasado Un tiempo muy bonito Para terminar Esta entrevista Te voy a hacer cinco preguntas Cinco o cuatro preguntas Te voy a contestar rapidito De repente ¿Con qué palabras te insiste? ¿Qué palabras te insiste? ¿Qué palabras te insiste? Una palabra Pacificadora 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 ¿Tu versículo no? Uy Salmo 4 Tampás me que estaré así Porque solo tú Son un mes Y me escuchas Un personaje Me gusta Daniel Me gusta Pablo Pero bueno Me gusta Pablo Está difícil Daniel tal vez ¿Tu nombre? Sí Un tocaño Sí Un gran tocaño Ya Y una experiencia Que me hiciste Mi vida Que esta experiencia No cambió la vida Yo creo que el día Que me casé Y nacieron mis hijos Eso me cambió la vida Nunca olvido Cuando volteé Y me vio a mi esposa Que ya estaba llegando Hora de filiando En el altar No lloro mucho Pero ese día lloro Quisiera repetir Esa escena otra vez Jamás podré Pero me ha dejado Un tremendo sabor Que todo el día Que me levanto Y la voy Y yo Que bueno que me casé contigo Y cuando nacieron mis hijos Nunca olvido las caritas De mis tres hijos Cuando nacieron Eso es un milagro O sea el que he experimentado Ser papá Es un milagro Verlos nacer Y decir Wow Esto salió De Dios De nosotros Y ahora verlos crecer Y tú sabes Decir Pero si eran tan chiquitos Cuando crecieron tan rápido Y bueno Creo que estas Han sido Dos experiencias Que me han marcado mucho Y me han motivado mucho Amar a Jesús Con todo mi corazón Y paréntesis Hablo para todos aquellos Que no han podido ser padres Yo creo en un Dios De milagros Y tal vez en esta misma Entrevista Oramos en el nombre De Jesús Por un milagro Sobre tu cuerpo Sobre tu vida Y que Dios Te dé Descendencias Que sigan llenando La tierra De la gloria de Dios Amén Así es Bueno la verdad Que pues ha sido Agradable Tenerte acá Gracias Nos sentimos muy honrados Sabemos que Lo que el Señor Ha puesto En ti Para hoy Va a ser una bendición Para todo Rema Internacional Y como bien sabes Daniel Estamos cumpliendo 10 años Así que Nos gustaría De repente Que nos dejaras Un pequeño mensaje Un saludo No sé Lo que Dios Ponga en tu corazón Para tenerla de recuerdo Para estos 10 años Aniversario De Rema Internacional Claro que sí Bueno soy Daniel Calvete Y quiero mandarle un mensaje A toda esa gente linda De Rema Internacional Gracias por ser familia Para nosotros los Calvete Y por ser amigos lindos Por el cariño tan lindo Que les tenemos Pero sobre todo Los admiramos mucho Por llevarles la palabra De Dios Durante 10 años Aquí En este hermoso país De Francia Por atreverse A decirle sí a Dios Por atreverse A decir no al mundo Por amar a Jesús Por abrir Y ser las manos de Dios Aquí en la tierra No solamente Conectando a la gente Con nuestro Señor Jesucristo Sino a través De la obra social Que también están haciendo Por cada persona Los admiro Los bendecimos Que Dios les siga Llenando de mucha más Gracias Sabiduría Unción de su Espíritu Santo Que les pongan Sus corazones Nuevas metas Para alcanzar Porque no hay duda Que Dios los ha puesto En este país Están haciendo Una buena labor Y el resto del mundo Que venimos de otros lados Los admiramos Por mostrar a Jesús De la manera Que lo están haciendo Y bueno Gracias por la amistad linda Que también conservamos Somos un cuerpo en Cristo Esto es como un Como un junte De Avengers ¿Se entiende? Y ustedes son los Avengers De aquí de Francia Así que simplemente Nosotros Venimos de otros lados Los Avengers A ver lo que Dios Está haciendo con ustedes Los amamos un montón Así que Dios los bendiga Muchas felicidades Y esperamos que cuando Este viejito Viejito Me sigan invitando A sus 40 50 años De aniversario O si no Les envío a mis hijos También Vengo solo a acompañarlos Un beso Que Dios los bendiga Tú estás Muchas gracias No, no, ustedes Amén Amén Gracias por ver el video